¿Cómo están amigos? Ustedes no ven desde el proceso de Cholín acá para apoyar con las matemáticas. Continuaremos con el tema de fracciones. Hoy trabajaremos número mixto. Vean, ¿qué cosa es un número mixto? Un número mixto es aquel que tiene dos partes, la parte entera y la parte fracciónaria. Y todo número mixto siempre va a ser mayor que la unidad. Lo que les trato de enseñar es que todo número mixto siempre se conoce como fracción impropia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que este número mixto se transforme en una fracción impropia. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Cuatro por siete, veintiocho. Más tres, veintiuno sobre cuatro. Nunca se olviden que siempre hay que colocar el denominador. Aquí, dos por seis, doce. Más una, trece. ¿Sobre cuánto? Sobre dos. No se olviden que el denominador es dos. Aquí, tres por cuatro, doce. Doce más dos, catorce. ¿Catorce sobre qué? Sobre tres. ¿Ven? ¿Han visto que todos los números mixtos los hemos transformado en fracción impropia, o no? Sí, hemos transformado en fracción impropia. Veamos. Ahora, esta fracción impropia la vamos a transformar en número mixto. ¿Cómo? Dieciocho quintos. Vamos a dividir dieciocho entre cinco. ¿A cuánto? A tres quince. Y me sobra tres. ¿Cuántos enteros son acá? Son tres enteros. Y este es el numerador. Y este es el denominador. No se olviden. Sería tres quintos. Tres enteros. Tres quintos. A ver. Veintisiete entre cuatro. A seis. Seis por cuatro. Veinticuatro. Me sobra tres. ¿Cuántos enteros? Seis enteros. Pongo la fracción. ¿Cuánto es el numerador? Tres. ¿Cuánto es el denominador? Cuatro. Sería seis enteros, tres cuartos. ¿No? Seis enteros, tres cuartos. Veamos acá. Treinta y dos entre tres. Treinta y dos entre tres a diez. Diez por tres, treinta. Me sobra dos. ¿Cuántos enteros son? Diez enteros. Escúcheme bien. Diez enteros. Numerador dos. Y denominador tres. Diez enteros. Dos. Teros. Muy bien. Con eso hemos aprendido a transformar números mixtos a fracciones impropias y de fracciones impropias a números dos. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial para que lo puedan usar como una alternativa más. Gracias.